Bueno, sí, en primer lugar, la Asociación de la Naranja Dorada de Sordomudos va a viajar el día domingo a Barranca para participar en un encuentro deportivo, un campeonato tanto de fulbito como de voleibol y la Municipalidad Provincial de Guaral, a través de la oficina municipal que atiende a las personas con discapacidad han visto conveniente, han preparado el informe con la sugerencia de participación vecinal brindarle el servicio de la movilidad que lo va a trasladar de Guaral, Barranca, Guaral en este campeonato que los concita a participar en este encuentro deportivo, lo que es Bólivo y fulbito en esta ciudad ¿Cuántos van a participar en el mes? Bueno, van a participar una delegación de cerca de 22 representantes, tanto hombres y mujeres porque se van con las dos disciplinas, tanto de Bólivo como de fulbito ¿Cómo ha sido el proceso para poder llegar hasta este punto? Bueno, el proceso ellos han solicitado, nosotros le venimos brindando la Casa de la Juventud a los deportistas de Sordomudos todos los domingos, ellos tienen de 3 hasta las 6 de la tarde, el complejo deportivo de la Luz Deportiva, perdón, de la Casa de la Juventud vienen practicando su deporte y es así como nos hemos vinculado y han solicitado esta unidad y han creído conveniente a la municipal apoyarlo con este bus que los va a trasladar hasta Barranca Sí, casualmente el día de hoy he tenido reunión con el sugerente de participación vecinal de MUNA y lo que es el OMAPE y nos indica lo que tú me estás indicando, el Capitán Montes ha creído conveniente dentro del grupo humano de serenazgo que va a participar en estas fiestas de Navidad, se ha creído conveniente contratar a dos personas con discapacidad dos personas con discapacidad, por lo tanto desde acá, desde la Oficina Municipal de Detención a las Personas con Discapacidad en esta primera instancia se va a oficiar a cada una de las asociaciones donde la asociación va a tener que determinar quién es su candidato a ser parte de este cuerpo de serenazgo que se va a encargar del monitoreo en una sala preparada y van a ser capacitados para hacer el trabajo que le corresponde hacer dentro de este grupo de serenazgo Mira, ellos estarían desarrollando un tema de monitoreo a través de pantallas a través de chequear también el trabajo que vienen realizando las otras unidades comunicarse con la policía, contestar el radio de transmisión o sea, estar prácticamente comunicados, tanto las unidades móviles, las unidades de a pies con la policía y con los propios oprimos del serenazgo ¿Y esa será la convocatoria? Mira, el día de hoy hemos quedado, hemos conversado, hace poco hemos terminado la conversación la coordinación, así que lo que me corresponde es enviar las cartas a cada una de las asociaciones para que ellos determinen qué persona va a ser su representante y va a ser capacitado y evaluado, después de la evaluación serán contratados dos personas con discapacidad ¡Gracias!